Ritmos entre media maratón y maratón. ¿Qué diferencias hay? Bueno, básicamente, tenéis que diferenciar la distancia. ¿Vale? Hasta ahí bien. 21 o 42. Muy bien. Bueno, pues para que sepáis, todos los entrenadores de asfalto profesionales, todos, trabajan más o menos, más o menos, yo no estoy en su cabeza, en sus planes de entreno, pero todo lo que yo he visto y lo que yo tengo diseñado para mis corredores también, que algunos hacen asfalto, muy pocos, pero algunos hacen asfalto, la mayoría son de trail, les gusta más el trail, como a mí, la diferencia son siempre 10 segundos. Es decir, tú de 21 a 42, la diferencia de correr 21 a 42, son 10 segundos por kilómetro. ¿Vale? Es decir, tú, yo qué sé, te haces la media maratón a los 21 kilómetros, a 5 el kilómetro, por decir algo, ¿vale? Tu maratón lo harías a 5-10 el kilómetro. ¿Vale? No os calentéis mal la cabeza con eso. Eso está súper estudiado. No es que me lo invente yo, está súper estudiado, ¿vale? Y son unos 8 minutos de diferencia. Aproximadamente unos 8 minutos. La gente suele redondear a 10 minutos. Para no equivocarse y tal, suele redondear y decir, mira, si yo hago la media maratón, me lo invento en una hora 45, una hora 45 la media maratón, por decir algo, o una hora 30, cada uno lo que corra, tu maratón va a estar 10 minutos por encima. Pon un ejemplo, corre la media maratón en una hora 30. Cuando tú compitas la maratón, te saldrá, según tu cuerpo, si tu cuerpo es capaz de hacer media maratón en una hora y media, tu cuerpo es capaz de hacer una maratón, entrenando correctamente, en una hora y 40, ¿vale? Una hora 40. Si queréis afinar más, una hora 38. Si lo queréis afinar un poco más, más o menos sería eso. Eso es lo esperable. En principio no es esperable mejorar. Tendría que ser una persona que estuviera bastante descompensada y que trabajara mucho el volumen, mucho el volumen, muchas horas de entreno y no trabajara nada, nada, nada de entrenos de velocidad, que entrenara siempre muy lento, ¿me entiendes? A lo mejor una persona un poco pesada, entonces sí que podría estar un poco como descompensada respecto a estos datos y sí podría ser que la persona, pues, ya te digo, te sacara, me lo voy a inventar, pero si está pesada no la vas a sacar una hora y media. Vamos a poner que saca en dos horas la media maratón, ¿vale? Y a lo mejor la maratón en comparación, espera que se me ha ido, he cambiado una cosa de la hora. Si la media maratón, antes lo he dicho, si la media maratón la hace en dos horas, la maratón la haría en cuatro horas diez, que antes he dicho de una hora treinta se pasa la maratón a una hora cuarenta, no, ¿vale? Sería una hora treinta, lo doblas, le pones diez minutos, ¿vale? O sea, sería una hora y media, serían tres horas diez, ¿vale? ¿Vale? O sea, sería así, media, una hora y media, tres horas diez, tres horas ocho, sería el tiempo conseguible para una persona que hace una hora y media en media maratón, ¿vale? Que solo he sumado los diez minutos y no he sumado la hora, no he doblado las horas. ¿Vale? Bueno, pues eso, una persona que estuviera un poco descompensada, que sea muy lenta, que tenga peso, ¿qué ocurre? Que como su velocidad es baja, pues la media maratón le sale lenta, ¿no? Pero en comparación le sale lenta pues por el peso, ¿me entiendes? Porque no entrena la velocidad y tal. Entonces, a lo mejor le salen dos y cuando va a hacer una maratón no le salen cuatro a las diez, sino a lo mejor le salen cuatro horas, muy poco más, ¿sabes? No llega a las cuatro diez, compensa un poquito de que ya la media maratón le salía, digamos, un poco lenta por peso, no por... ¿vale? Pero bueno, también es difícil que lo mejore. Pero vamos a poner que si la persona hiciera mucho, mucho, mucho volumen y no le penalizara la distancia, solo la velocidad, pues sí que a lo mejor te podría hacer, ya digo, dos horas en media y cuatro horas cinco en maratón, sí, podría ser en vez de las cuatro diez, ¿vale? Y luego al contrario, si una persona te hace la media en dos horas, ¿vale? Y no entrena tiradas largas y está descompensada al revés que este caso que os diría yo al revés, os digo antes, imagina que la persona está solo entrenando tiradas de quince kilómetros, solo diez, quince kilómetros, diez, quince kilómetros, te hace la media maratón, imagínate, dos horas, cuando se va a la maratón le penaliza muchísimo porque le entran calambres, no tiene manejo de energía, no corre nunca, digamos, pues comiendo, metiendo cosas, porque total, para entrenar diez o quince kilómetros no hace falta saber ni comer ni beber prácticamente, lo haces directo casi sin nada, ¿no? O una riñonera con agua o un gel o algo así. Entonces sí que esa persona penalizaría más y cuando hiciera la maratón, en vez de hacerla en cuatro horas diez, como no tiene tirada larga, no tiene volumen en piernas del entrenamiento, sobre todo por calambres, el principal problema serían calambres y el pérdida de energía al pasar el muro que serían entre el veintiocho y el treinta y tres. Ahí es donde tendría, digamos, unos problemas un poco gordos esa persona por no haber entrenado nunca tirada de más de quince kilómetros, por ejemplo, nunca, 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 ¿vale? Pues eso, entonces si esa persona tendría problemas y entonces a lo mejor la maratón en vez de doblártela y diez minutos más, te la dobla y dédete treinta minutos más, a lo mejor te daría cuatro horas y media, en lugar de lo estipulado, lo razonable, lo teórico, que serían pues las cuatro horas diez, ¿no? Si sacas la media en dos horas, ¿vale? y luego, pues eso, en minutos el kilómetro, pues eso, son diez segundos, ¿vale? O sea, tú, hice mi media maratón, me la hice a a cuatro cincuenta, ¿vale? Me salió la media maratón, pues si tú estás entrenando igual que cuando entrenaste para esa media maratón con el volumen suficiente, digamos, las cosas bien hechas en un peso, en un peso parecido a como hiciste esa media maratón y todo, pues lo esperable es que tú saques la maratón diez segundos más lenta por kilómetro, ¿vale? Que esos diez segundos al final suman ocho minutos, aquí no hay ningún truco, al final está todo calculado, ¿vale? Entonces sería eso, tú sumarías unos ocho minutos más al cabo de ir ya doblo y además ocho minutos extra porque son más kilómetros y la pierna y el cuerpo físicamente no eres capaz de ir a la misma velocidad pues durante dos horas que durante cuatro horas. Y ya está. Venga, vamos con los entrenos que es lo que también queréis pero esto quería que quedara claro. A ver, ¿cuánto hay que enlentecer la tirada larga respecto al ritmo de trabajo en la media maratón o en la maratón? Bueno, un 10%. Y dices, ah, vale, guay, ya está ya, me lo sé, el 10%. No. El 10% aproximadamente son unos 30 segundos, 35 segundos por ahí andamos, ¿vale? Por kilómetro. Es decir, si tú, vamos a decir, cinco minutos, ¿vale? Tú le aplicas un 10% que no se puede calcular directo, hay que pasarlo a decimal, ¿vale? Hay que pasar los minutos y segundos hay que pasarlo a decimal, subirle, aplicarle al número que te salga miles de segundos, a lo que te salga, le tienes que poner el 10% más el 10%, yo qué sé, me lo voy a inventar, a ver, cinco el kilómetro, son cinco por 60, serían 300, ¿no? Ahora voy así un poco de corriendo y no, ¿vale? Pero imagina que son 300 segundos, ¿no? Por kilómetro. Pues tú le aplicarías un 10% y serían 30 segundos más, ¿vale? Por lo tanto, en vez de hacer el entreno, o sea, si tú, a ver cómo lo digo, si cuando tú compites o quieres competir, quieres sacar ese ritmo en una media maratón, la quieres sacar a cinco el kilómetro, tú estás tardando cinco por 60 segundos que tiene cada minuto, cinco minutos por 60 son 300 segundos, ¿vale? Tú estás tardando 300 segundos, ¿vale? En cada kilómetro de esa media maratón, ¿vale? Cuando tú entrenes una tirada larga para hacer esa media maratón, sobre todo para el tema de entreno de maratones, que se hacen tiradas más largas, tú tienes que ponerle un 10% más lento. Por lo tanto, tú coges los 300 segundos, lo multiplicas por 10, lo divides en 10, dividido en 300, bueno, un 10% serían 30 segundos más, ¿vale? Entonces, esos 30 segundos más significa que tú cuando entrenes para esa media maratón que tú quieres sacar en 300 segundos cada kilómetro, tú tendrás que entrenar tardando cada kilómetro 330 segundos, ¿vale? Yo creo que queda claro, ¿vale? Pero si hace yo los cálculos, yo lo que tengo en el Excel, todo siempre montado para los corredores, yo siempre aplico el 10%, no lo aplico redondeando a 30 segundos o tanto, ¿vale? Por eso, ¿qué ocurre? Que esto va bien, el cálculo del 10% de incremento, de enlentecer, la tirada larga, la enlenteces. Por ejemplo, tú quieres sacar la media maratón a 4 el kilómetro, ¿vale? 4 por 6, 24, 240 segundos, ¿vale? Cuando tú le apliques un 10% para enlentecer ese entreno para hacer volumen, volumen, volumen y no reventar, digamos, y que es un ritmo a 4 media maratón es fuerte, ¿vale? Realmente es bastante fuerte. Entonces tú, para no reventar y, digamos, hacer volumen sin destrozarte y, digamos, un poco con la cabeza un poco feliz, ¿vale? Tú le tienes que aplicar un 10% a esos 240 segundos. Entonces, a que no da 30 como antes, ha pasado con el caso de 5 minutos el kilómetro, da 24. Significa que una persona que corre a 4 en la competición entrena a 4, espera que lo calcule yo, 4,24, ¿vale? Entrenaría a 4,24, 4 minutos, 24, ahora estoy un poco así, me puede estar el cálculo mal hecho, pero que no son 30 segundos más por kilómetro que serían unos 24 segundos más. Entrenaría a 4,24, para luego el día de la competición pum, irá a 4, ¿eh? Digamos, tener el cuerpo acostumbrado para que cuando ya lo dé todo el cuerpo sea capaz de correr a 4, ¿vale? Y ya está. Luego hay otras compensaciones para calcular los ritmos de las tiradas de las series de 1000, la serie de 200, todo eso hay un cálculo, pero no lo voy a decir a la memoria porque seguro que me equivoco, ¿vale? Pero, bueno, se va incrementando, o sea, yo que sé, por decir algo, si tú corres la media maratón a 4, ¿vale? Cuando tú entrenes series de velocidad de 1000, aproximadamente, lo tengo que mirar, que no me lo voy a saber ahora la memoria para 4, pero a lo mejor tienes que hacer a 330 la serie de 1000, por decirte algo, aproximadamente 330 o 335, algo así, para luego sacar, tener la equivalencia de trabajo ese de intensidad sea equivalente a luego cuando tú entrenas cuando tú corres los 21 en la competición de la media maratón te salga a 4, ¿vale? Eso está todo estudiado y está todo compensado, todo está súper compensado y estudiado y al milímetro, no hay errores ahí, ¿vale? Pero ya digo, ahora no tengo el dato, tengo el Excel y de memoria no me lo sé, ¿vale? Y ya está, básicamente es eso, y con las maratones pasa lo mismo, tener en cuenta eso, que que tenéis que, si por ejemplo la maratón la vais a hacer a 6 el kilómetro, ¿vale? Imagínate una persona pues que empieza y que no tiene mucha velocidad y tal y la hace a 6 minutos el kilómetro la maratón, ¿vale? Pues tener en cuenta que 6 por 6, 36, 360, ¿no? tendríamos 6 minutos por 6, 360 segundos, sería lo que tardarías en cada kilómetro, si le aplicas un 10%, sería en 36 segundos más, ¿vale? Entonces su ritmo de entreno en tirada larga sería de 6, 36, ¿eh? Cuando la persona dijera, vale, mi objetivo es sacar mis 42 en competición el día de la maratón de tal, de Madrid, la quiero sacar a 6, muy bien, ¿a cuánto tengo que entrenar la tirada larga, el extensivo, el entreno extensivo, ¿a cuánto tengo que trabajarlo de media en asfalto plano, lógicamente, en la montaña en asfalto plano, ¿a cuánto lo tengo que trabajar? A 6 minutos 36 segundos, oficialmente sería eso, ¿eh? Es un 10%, por eso sí que la regla de los 30 segundos más por kilómetro se parece bastante, no es exacta, entonces ya digo, depende la velocidad del corredor, pues en vez de ser 30 segundos serán 36 o serán 40 más, ¿me entendéis? Serán 36, 40 segundos más por kilómetro más lento cuando entrena tirada larga de unos 30 kilómetros, vamos a poner 28 kilómetros, 24, 32, cuando están esas tiradas largas, pues la persona, ya digo, se tendrá que ir unos 36, 40 segundos más lento para poder aguantar esos entrenos de volumen, esos de acumular kilómetros, que una persona que saca la media maratón, imagínate que te la saca a 4 el kilómetro, ¿vale? Pues cuando haga los entrenos extensivos no le va a meter 36 segundos más, no será a 4 y 36, sino que será a 4 y 24, para que no hagan buena idea, eso es afinando, afinando, pero con norma general le ponéis medio minuto y tan pascuas, y sean tan pascuas, ¿no? Medio minuto más de lo que quieres sacar en la carrera y se acabó, no os calentáis mucho más la cabeza, ¿vale? Que quiero sacar la media, no, la maratón a 5, entrar en la tirada larga a 5, 30, 5, 35, ¿vale? Y ya está, ahí con las medias igual, ¿vale? Las enlentecéis, la media, al ser 21 kilómetros, como no vas a hacer una tirada tan larga de 32, o algo así, para preparar una de 21, en principio no, pues entonces no le tenéis que poner, digamos, no tiene que penalizar tanto, entonces, pues ya digo, hacer el cálculo si queréis ese del 10%, pero no le metáis a 30, 35 segundos, porque te saldría una tirada ya demasiado lenta, para que luego el día de la carrera ganar 35 segundos, ¿sabes? Desde un entreno a tanto, y luego sacar la competición a 35 segundos más rápido de una diferencia grande, ¿vale? No se tiene que llevar tanta diferencia, ¿vale? En el caso de las medias, ¿vale? Porque es menos distancia. Ya está, yo creo que ya está explicado, no se me ocurre nada más, quiero explicar las cosas bien, que se entiendan, que no haya dudas, y ya está, ¿vale? Venga, seguimos.